Pácil, voten por mi porque el día de hoy esta aquí directamente desde la ciudad de Paracaibo representacion de todo para muchos y pues quiero un lugar en esta serie porque estoy muy interesado y deseo ampliar tu proyeccion y cuento con todo el talento que se requiere para poder lograr, gracias